El siguiente programa es una realización de Teleaguadas, la nueva imagen de nuestro municipio. El siguiente programa es una realización de Teleaguadas, la nueva imagen de nuestro municipio. Aquí en Tejiendo Historias nos ha servido para dar a conocer y visibilizar que Aguadas tiene muchos legados familiares que contar. Y hoy tengo en mis manos este ponqué porque nuestro programa Tejiendo Historias está cumpliendo el primer año de ser emitido al aire en nuestro programa, gracias a Corporación Tejedoras y Canal Local Teleaguadas. Y por eso queremos rendirle un homenaje a más de 45 hogares que nos han abierto las puertas de sus casas para que estas tejedoras, artesanas, invitadas que han transcurrido por el programa Tejiendo Historias, sepan que el programa es especial para ellas y que mucha gente los está viendo. Bienvenidos a nuestro programa Tejiendo Historias en el primer año de existencia. Tejiendo Historias en el primer año de existencia. Los primeros programas que emitimos en el año 2016, especialmente en el mes de marzo, nos sirvieron para demostrar que los jóvenes de nuestro municipio saben administrar bien su tiempo y además logran continuar con este legado artesanal. Ellos son Johan Blandor y Luisa María Flores, quienes durante gran parte de su tiempo académico también sacan ese espacio para demostrarle a muchos otros jóvenes de nuestro municipio que ellos son artesanos de él. Veamos cómo son sus historias de vida. Yo estoy aquí indagando con tu familia y yo sé que el hecho de que seas, digamos, hincha de uno de los equipos, digamos, de nuestro país, el tener esto también es el fruto de un esfuerzo que has hecho semana a semana. Yo quisiera que le contaras a todos los televidentes que nos están viendo en este momento por nuestro programa cómo fue que este acolchado llegó aquí a la casa. O sea, cómo conseguiste este acolchado. Creo que fue pagándolo a crédito. Cuéntanos un poquitico cómo fue el interés tuyo por conseguirlo. Un día llegó un señor vendiendo acolchados a cuotas. Entonces, mi mamá me dijo que me sacara uno, que yo lo iba pagando. Entonces, yo me lo iba a sacar y él me dijo que tenía uno en nacional. Y yo me animé y lo compré. Sí. ¿Y aún lo estás pagando o te lo acabaste de pagar? No, aún lo estoy pagando. ¿Y cuántas, cómo pagas eso? ¿Cómo es? ¿Cada ocho días, cada quince días, la cuota de cuánto? No, cada ocho días son cinco mil pesos. Sí. Y tú mismo sabes que del dinero del sombrero que vendes tienes que sacar tus cinco mil pesos para, pues, para pagarlo, ¿no? Sí, señor. Bueno. Y hay una anello tan muy importante y es que muy probablemente en algún momento que fuiste, porque me decía también Diana, tu mamá, que ella no te tiene que acompañar a comprar la paja, sino que directamente tú te vas y haces la fila y escoges tu propia paja. O sea, ya tienes esa habilidad para reconocer qué paja es buena y qué paja no te sirve. Pero hay algo que me pareció muy curioso y es que un día, no sé si fue que te quedaste sin paja o que fue lo que pasó, que muchas tejedoras te ignoraron y se pasaron por encima de ti y no te dejaron comprar la paja. ¿Cómo fue esa historia? Cuéntanos. No, un día yo estaba esperando el señor. Lo tuve que esperar casi una hora para que llegara con la paja. Y entonces llegó y yo le decía a él que lo de la paja y él no me ponía cuidado. Y las tejedoras, en vez de ayudarme, me dieron la espalda y no me quisieron ayudar. Entonces, ¿ya te quedaste sin paja para hacer el sombrero o qué? Sí, señor. Bueno, pero entonces, me imagino que a los ocho días madrugaste un poquitico más o cómo hiciste ya después. No, ya a los ocho días yo sí fui más rápido y ya me avispé más y entonces ya desde eso no he perdido el viaje. Ah, bueno. Detrás de los ratos que sacas a tejer, tengo entendido que también tienes unas actividades académicas por las cuales responder, ¿no es cierto? Pues en el colegio, pero que también estás en un cultivo de mora. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Yo estoy trabajando así con mora, despitonando. Sí. Y yo con la plata le traigo cosas a mi mamá, sí. También estoy en la preparación para la confirmación. Sí. Y en la banda musico marcial del Marino Gómez. O sea que tienes pues como prácticamente el tiempo copado, muchas cosas, ¿no? Sí, señor, pero yo lo saco así y lo sé dividir. Yo estoy haciendo una trenza. Y este es para la cinta de los sombreros, para las moleras, a veces para los bordes de los vestidos o para cargar los caballos que me habilitan, las moleras. Ah, bueno, entonces ya que mencionaste a tu abuela, podríamos decir entonces, Luisa, que esta parte generacional de lo que estás aprendiendo también viene de lo que te enseñó tu abuela, ¿o qué? Sí, señor. Bueno, cuéntanos un poquitico qué artesanías hace tu abuela y tú cómo les ayudas mostrándolos lógicamente a los televidentes lo que tenemos aquí detrás de nosotros, este mundo de artículos artesanales que muchos turistas se antojan cuando vienen aquí a Guas y dicen, bueno, además de un pionono, de un sombrero, ¿qué más puedo llevar yo? Pero si tú tuvieras frente a un turista para ofrecerle productos tuyos, ¿qué le dirías que más puedo llevar además de un pionono y un sombrero a ver? Artesanías y ya sé muchos recuerdos. Ah, bueno, entonces esta trencita que tú estás haciendo acá se convierte luego, nos puedes mostrar de estas trencitas que estás haciendo acá, donde lo vemos reflejado en estos productos que vemos aquí al final. Bueno, y además de eso, yo quiero que dejes aquí a un ladito esa trencita que estás haciendo, porque me ha llamado mucho, mucho la atención estos crespitos. ¿Cómo es que se hace, Luisa, de mis años aquí, un paso a paso, aquí, aquí, de una manera rápida, estos crespitos de estas muñecas que los veo hermosos y que lógicamente todo es en Iraka? Luisa, ¿cómo ha aprendido a hacer esos crespitos? ¿Cómo fue esa idea y cómo se va haciendo? ¿Nos vas contando el paso a paso? Esto, uno con una varilla, una varilla y empieza y lo envuelve aquí fuerte para que no se sape. Y vas enrollando la paja, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Y el enrollado de eso requiere que esté mojada, humedecida la paja o qué requiere? Un mojadita, un poco mojada. Bueno, y entonces tú vas enrollando allí y muy probablemente luego de haber enrollado eso, así como lo estás haciendo en este momento, que es una labor, como podemos observar, muy artesanal y que requiere como dedicación y buena también simetría en el enrollado. Luego se convierte, podemos mostrarle, Luisa, si quieres a los televidentes. Este ya es, después de Luisa haber enrollado toda una fibra de Iraka, queda prácticamente así. ¿Cuánto dura este, cuánto tiene que dejar este tubo así enrollado? Pues, mi abuelita lo dejaba un día más o menos, para que se alcance a secar. Y después cogemos un... ¿Cómo es agujita o qué? Este desbaratador y empezamos a partir. Empiezan a partir. Y lógicamente queda algo así, ¿no es cierto? Y esto, ¿dónde va a dar? Coloquemoslo, miremos dónde va a quedar en la parte final, Luisa. Acá. Bueno, entonces como podemos ver, es... y se pega con silicona, ok, lo van pegando el crespito uno a uno, ¿no es cierto? Crespito por crespito. Bueno, entonces como podemos observar, desde la creatividad de ellas mismas, de la familia, logran mostrar y evidenciar que además del sombrero aguadeño, tenemos una cantidad de productos que se elaboran con el tejido en fibra de Iraka, y que Luisa María ha sido un ejemplo de esta tradición. Visitando una de nuestras tejedoras, encontramos que ella, a su avanzada edad, tiene una gran vitalidad. Yo particularmente realizo actividad física, pero tuve al frente una gran maestra de la flexibilidad. Y ella me retó a hacer algunos ejercicios, que los llama ella como terapias, y que realmente son pausas activas para que nuestras tejedoras sepan que no solamente tienen que estar muchas horas sentadas haciendo un sombrero aguadeño, sino que también tienen que levantarse a hacer algunos ejercicios. Miren cómo me fue. Vamos a decirle en este momento, Irene, a los televidentes, y especialmente a las tejedoras que nos están viendo a través de nuestro programa, que pueden hacer su tejido aguadeño, pueden hacer su sombrero, pero que también hay que hacer algo que se llaman pausas activas. Y es que las pausas activas es parar unos minuticos y darle una orden al cuerpo para que genere una serie de movimientos totalmente distintos que son tan necesarios. Entonces, Irene, yo le voy a recibir aquí el sombrero. Y usted, imagínese que yo soy un tejedor aguadeño. Listo. Y yo vengo donde usted, yo le digo, Irene, yo me siento tres, cuatro horas a tejer, y a veces el cuerpo ya se me va entiezando, está quedándose demasiado quieto. Y entonces, usted, ¿qué recomendaciones me haría a mí, digamos, unos ejercicios que usted me pueda enseñar? De los que usted hace, que llama, ¿cómo se llama? Las terapias. Ella la llama terapias, y eso está muy bien, porque lo terapéutico es lo que genera como bienestar a la mente y al cuerpo. No, me estás moviendo, me estás moviendo el cerebro, los hombros y todo el cuerpo. Bueno, entonces empecemos, Irene, y mostrémosle a todas las tejedoras que usted también hace pausas activas, hace sus terapias a través de una serie de ejercicios. Entonces, le vamos a mostrar a los televidentes cuál es el primer ejercicio que usted hace generalmente. El cerebro. Bueno, ejercicio número uno, para las tejedoras que nos están viendo en este momento, empezar a mover los hombros, ¿no es cierto? Empezar a mover los hombros, muy bien. Hace algunos segunditos, hace unos segunditos este ejercicio, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, después de esto, ¿qué ejercicio hace usted? ¿Qué ejercicio hace? ¿Qué ejercicio hace? Bueno, cómo moverse hacia los laditos, muy bien, hacia los laditos. Bueno, porque también he estado aquí durante tantas horas. Bueno, entonces, ¿cómo es el movimiento que usted hace hacia los lados? Eso, muy bien. Bueno, con las manos, usted me explicaba que con las manos hace un ejercicio, porque lógicamente con las manos es donde usted teje, entonces, ¿qué hace ahí con las manos? Empuñar y soltar los dedos de las manos. Los une, muy bien. Muy bien. Y este que sigue, bueno, ella es feliz, ella es feliz. Porque estoy derechita. Porque está derechita, pero este es el que a mí me pone como a sufrir y a sudar, sin embargo lo voy a hacer. Claro. Pero es que yo hago actividad física y lógicamente uno pensaría que a esta edad tiene mucha flexibilidad. Pero vamos a mirar, Irene, ¿qué logra hacer a esta edad? Irene, ¿qué es el ejercicio número tres o el último ejercicio que usted hace? ¿Cuál es? Muy despacio, ¿qué es lo que usted hace como para generar también esa pausa activa? Ajá, ajá. ¿Y hasta dónde baja usted? Y ella vuelve a subir. ¿Cuántas veces hace ese ejercicio? Tres veces vamos a hacerlo. Yo también lo voy a intentar adquirir ante los televidentes a probar como mi flexibilidad. A ver, muy bien, ¿cómo es? Respira, respira. Y entonces se deja ir así derechito. Así derechito. Lleva dos y vamos a hacer el tercero, que es el de flexibilidad. Nuevamente. Respiramos profundo. Y nos agachamos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío. Ay, Dios mío. Aquí abrió un olas. Irene Patiño nos ha dado clases de pausas activas. A los 81 años de edad demuestra que tiene una excelente flexibilidad. Una de las invitadas al programa demostró que tiene demasiada adrenalina. Y aunque es una palabra nueva en su léxico, ella demostró que la tiene muy incorporada en su diario vivir. No solamente porque es muy veloz al momento de realizar un sombrero aguadeño, sino que le fascina la velocidad y hasta tuvo la gran capacidad de hacerme sonrojar. Veamos estas imágenes y de quién se trata. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, entonces vamos a empezar hablando de una hormona que está en nuestro cuerpo. Acelera el ritmo cardíaco. Tú ya la tengo muy acelerada. Acelera el ritmo cardíaco, delusila la presión y eso en momentos de tensión, esa hormona, hace que nuestro organismo reaccione de una manera mucho más hacia la alerta. Y eso se llama la adrenalina, ¿sí? Y es tanta la adrenalina que tiene esta mujer a sus 58 años que no le tiene prácticamente miedo a nada. No, yo no le tengo miedo a nada. A la velocidad no le tengo miedo. Bueno, pero vamos a empezar. Antes de la velocidad vamos a empezar por esta imagen que es lucila con una serpiente que está enroscada en todo su cuerpo. ¿Eso fue donde fue lucila? Eso fue en la piedra del Peñol, la primera vez que fue en la piedra del Peñol. Sí, ajá. Que cuando eso llevaban serpientes, llevaban caballos para no montar y todo. Entonces, el que se pagó a vender la foto, le decían a uno que se hiciera tomar la foto con esa culebra y yo la hace TV. Porque yo después quiero mucho los animales. Sin ningún temor. No, a mí no me ha miedo. Su perrito, su gatito, usted tiene aquí en este momento. Yo la cogí de la nuquita como si nada, de la cabecita. Usted tiene aquí en este momento dos perros y dos gatitos. ¿Cómo se llaman ellos? A ver. Se llama Niño y se llama Mocha. Mocha. Ajá. Y Florecita. Sí. Y la otra se llama Luna. Luna. Ay, me he olvidado el nombre de la perrita. Es tan vieja que... Luna, Florecita, Mocha. Y Niño. Y Niño. Los cuatro animales que vienen aquí con Lucila, ya es un lugar unipersonal, está aquí en este... En esta vivienda acá del sector Olivares. Yo duermo con el mocho. Duerme con el mocho. Pero el mocho, ¿cuál mocho? El gato. El gato. Hay muchas palabras de interpretarlo, entonces es muy bueno como aclararlo, porque los clientes acaban de llegar, que acaban de prender el canal y dicen, Lucila duerme con el mocho y de pronto alguien aguas... Es el marido de una de ellas. Alguien aguas, se llama Mocho y dicen, bueno, ¿cómo así que Lucila? Se llama Mocho y ella era de... De algún sector de aguas. De algún sector de aguas. Bueno, pero no, vamos a fijar... Mocho es el gato. Mocho es el gato, Lucila. ¿Dónde lo duermo yo? Bueno, duerme con el mocho. Y ella cogió esta serpiente como si nada, como si fuera luna, como si fuera un vatico. No le genera ningún temor eso a usted, ¿no? No, a mí no me da miedo. Nada, para nada. Para nada me da miedo. Nada. Usted de una, se cogió esa serpiente e inmediatamente se la enroscó. Me la enroscaron en el cuello y yo la cogí. Y a mí no, muy fría, sí. Son muy frías. Sí. Pero lo disfrutó, usted lo disfrutó. Yo lo disfruté. ¿Para qué? Otro animal que tengo aquí, no es un animal propiamente de carne y hueso, es el toro mecánico. Ah, cierto. Aquí encontramos en uno de los álbumes que usted tiene, usted monta un toro mecánico. Unas fiestas de la iraca en Aguadas. Unas fiestas de la iraca. Unas fiestas de la iraca. ¿Qué pasó esa vez? Para mí, pero lo disfruté mucho, ¿para qué? Bueno, otro animal que le generó demasiada adrenalina. Y tenemos aquí, esto no es un animal, esto es un casco, es un casco y dirán, los televidentes, bueno, y ese casco que tiene que ver con la adrenalina de Lucila, ¿por qué usted consiguió este casco? A ver. Ese casco lo conseguí porque ahora que estoy cogiendo mora, que estoy trabajando en el campo y estoy cogiendo mora, tengo muchas compañeras y compañeros que manejan moto, entonces ya puedo, ya por el menos puedo traerme un compañero o una compañera y si no me trae, pues yo lo boleo dedo, yo le digo a uno que pase en moto, ay, lléreme y teniendo el casco no me deja. O sea, usted sale de terminar de coger la mora, inmediatamente con su casco en la mano, quizás muy probablemente, cuando usted no tenía el casco. No, no me traían, o si me traían, exclusivamente hasta la policía me ofreció que me iban a hallar para que la búsqueda, porque me montaban en moto sin casco. Bueno, entonces una forma de protección úsila también. O sea, está la policía ahí y de pronto usted se sintió un poco incómoda porque estaba ahí como señalándola, pero también estaba generando seguridad, ¿sí o qué? Sí, porque ellos me explicaron que si yo me caía sin casco me podía aportear mucho, que lo cual con el casco no. O sea, que usted nunca ha tenido ningún incidente en moto. Me ha tumbado dos veces en las motos, pero no me ha pasado nada, eso me tiró a cuadrado lejos, a la mitad de la calle, pero empezando por el vecino de aquí abajo que me llevó un día en la moto y se acostaleó, pero no fue más. ¿Y no le pasó nada? No, no me pasó más. Y afortunadamente el casco a usted le protege la cabecita, ¿no es cierto? Sí, lógico. Usted me contó, y vamos a decirlo a los televidentes, que a usted le encanta que cuando se dan en moto, esa moto la pique. Ay, se me mueva así. ¿Qué le gusta a usted eso a ver? A mí me gusta mucho la velocidad y por eso me gusta mucho montar con los jóvenes, porque los jóvenes son muy acelerados y eso vuelan en esa moto. Ahora cuando las paras en una sola llanta de para atrás, eso es muy bueno. Bueno, así como los jóvenes son felices voleando en la moto, usted también es feliz aquí voleando paja. Yo también soy feliz aquí voleando paja. Esta paja de aguas, de nuestro producto artesanal, ya me está dando un poquitito como de calor y tiene tanta velocidad que usted logra en este rato que llevamos más de 25 minutos ya casi terminando este sombrero aguadaño Lucila. Un esposo que acompaña a su mujer en las labores de la elaboración del sombrero no es fácil de conseguir. Esta familia particularmente, Flores Duque, demuestra como cuando se trabaja en equipo se logran muy buenos resultados. Nos atrevimos a salirnos del casco urbano y nos fuimos para una vereda de nuestro municipio, La Zulia y allí encontramos una familia que verdaderamente tiene incorporado el trabajo en equipo y miren estos resultados. La Zulia Bueno Wilmar, aquí nos está esperando su papá. Ya hemos subido una falda, yo sé que ustedes no logran ver el sudor en mi frente, pero subimos una medio faldita a Wilmar. Wilmar está sudando más que yo, yo solamente aquí tengo como unos 10 cogollitos, una tiene más. Y vamos a llegar aquí donde don Hernando. Wilmar, entonces descarguemos aquí. Eso. Muy bien. Estos cogollos, Hernando los cortó. Ahorita los acabamos de ver en nuestras imágenes. Hernando, después de haber cortado estos cogollos de Iraka, usted qué está haciendo acá. A ver, contémosle a los televidentes, hablemos de eso. Bueno, pues este cogollo hay que sacudir un poquito. Ajá. Luego se desorilla acá. Yo lo puedo hacer, lo voy a hacer con usted, listo, lo voy a hacer con el proceso. Como si fuera el domingo de Ramos, algo así. Bueno, claro. Muy bien. Listo, qué más hacemos ahí. Luego se desorilla este de los lados. Yo voy quitando acá. Lo verdecito, ¿o qué? Vea, una o dos cositas, vea. Una o dos cosas. Bueno. Muy bien. Quito una o dos. Listo, ¿qué más hacemos? Luego vamos a arrepiar, arrepiar el cogollo. Claro que yo, los arrepiadores manejan una tarja. Pero yo como es poquitico, con una agujita hago el trabajito aquí. Sí, entonces le saco por un lado y por el otro lado y luego baja el orillo y del otro lado lo mismo. Ah, bueno. Y entonces luego se tira la paja para acá y el orillo para acá. O sea que estamos viendo que esta parte es lo que se convierte luego en nuestra paja para los sombreros, ¿cierto? Y esta que está más verdecita, ¿para qué nos sirve? Y el orillo sirve para algo o no? Sirve para hacer escobas. Escobas. Ah, bueno. Porque uno de los programas anteriores vimos con Jessica López que ya nos enseñó a hacer escobas. O sea, ese proceso ya lo tenemos adelantado en nuestro programa. Porque sale precisamente, las escobas artesanales de nuestro municipio salen de esta parte. Y esto ya es donde sale. ¿Qué sigue aquí entonces? Bueno, luego se baja el orillo acá y se baja acá. Sí. Y entonces se tira la paja a un lado y el orillo al otro lado. El orillo. Y esto que es el orillo es lo que también lo vamos a aprovechar para hacer nuestras escobas aguayas. Nuestras escobas, sí señor. Ah, bueno. Qué hermoso. Entonces, voy a seguir aquí con Hernando viendo hacer esta labor aquí en Tejiendo Historias. Muy bien, entonces estamos aquí ya. Hemos tenido una buena cantidad de iraca. ¿Qué sigue aquí Hernando? Vamos mirando acá. Luego, lo que hago yo, claro que los ripiadores manejan eso, una tarja. Yo manejo una, bueno. Luego, y manejan un cuchillo cortante para mochar este ripio. Claro que yo como aquí, como lo que ripio es poquitico, lo mocho es como un machetico. Y usted lo va cortando ahí. Eso. Entonces, eso es lo que se convierte en paja. Es la paja y el orillo queda ahí a un ladito. Ah, qué bonito. Y ahí está el cogollito. Y eso es lo que luego se va a empezar con el proceso del azufre, ¿verdad? No, hay que cocinarla. Ah, hay que cocinarla también. Hay que cocinarla. Ajá. Bueno, muy bien. Eso es el que vive esto. Sí. Mantiene su herramienta. Yo aquí como es. Usted lo hace con su machete y todo. Con el machete y el trabajo ya la guayapanda, que no se cuente. Este ya se juntó. Ah, bueno. Este que no está junto. Sí, es su hijo. Ok. Gracias. 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 Bueno Hernando, entonces luego de que usted ha cortado todo esto, ¿qué sigue? Y a ver, vamos a contar. Luego la cojo y la para poderla enrollar, a volverla un manojito para poderla cocinar. Hace un manojito, o sea que la divide como en dos partes, Hernando, ¿sí? Sí. Muy bien. Entonces yo le ayudo aquí a dividir en dos partecitas para que usted vaya haciendo como el proceso, acá, muy bien. No, que me déjese para dos montoncitos, eso se lo puede. Sí. Ah. Eso se puede juntar. No, acá le paga para que queden dos, ¿ah? Listo, muy bien. Entonces, ¿qué sigue ahí, Hernando? Aquí le ponemos una guasquita. Sí. Esto lo hago yo es para ganar tiempito, porque, para no coger cogollo por cogollo. Yo también quiero aprender, Hernando. Eso sí, bien. Parto uno, dos y dos, así, listo. Cojo unas hebritas. Y se amarran allí. Luego, así. Así. Muy bien. Parezco aquí como Kiko. Listo, muy bien. Hago un hielito. Listo, muy bien. Bueno, luego la enrollo. Hago como un tornillito. Sí, como un tornillito. Eso, como un tornillo. Como un tornillo, ajá. Y hago como que un nudo. Pues, sí, pues un nudito. Amarrarla, ahí como sea. Un nudito. Eso. Eso. Y aquí, hago el nudito acá. Muy bien. Luego, la metemos, le ponemos, le ponemos un poquito de esto para que la pajita quede más o menos. Hacemos como una camita. De este ritmo, eso sí. Sí. Y ya se mete la pajita ahí. ¿Cómo los huecos? ¿Eso cómo se llama? ¿Tiene algún nombre esto o no? Las bolitas de paja, ¿no es cierto? Sí, las pajitas. Los rollitos. Eso sí. Eso, que hueco queda. ¿Y este va durante cuánto tiempo a cocción, Hernando? Hay que dejarlo para ir unos 20 minutos cocinando. 20 minutos cocinando, entonces ya lo llevamos a dar a cocinar. Después de la cocinada, se cuelga, hay que seque el chorre, la aguita toda. Y luego hay que dar una sacudida. Hay que dar una sacudida. Entonces, vámonos pues para la cocina a cocinar esto, ¿sí o qué? Muy bien. Vamos entonces a la cocina. A cocinar. Entonces, aquí ya está toda la leña, Hernando. Lo siento, ya tenemos aquí toda la leña, aquí el fuego vivo. Y vamos a empezar durante 20 minutos y media hora a cocinar. Wilmer le está echando aquí otro poquitico de agua como para que quede aquí. Más humedecido, los rollitos de paja. Y vamos a dejar que transcurra de 20 a 30 minutos cocinando para tener luego esa hermosa paja guadaña. Sí, señores, así es. Cómo no. El programa Tejiendo Historias ha sido toda una escuela para mí. Pues en el recorrido que hacemos por los diferentes hogares, me he encontrado, además de artesanas, muchas maestras. Y me he tomado la tarea, dizque, de aprender a hacer los hombros aguadeños. He tratado de ser un alumno para muchas de ellas. Y así sea, a punta de regaños, he logrado trenzar una que otra paja de iraca. Veamos cómo me fue con esta tejedora. Y eso es muy significativo. Entonces, vamos a empezar de una. Yo tengo aquí, usted ya me tenía aquí como la clava. No, pero me gustara hacer el principio desde acá. Bueno, listo. Entonces, televidentes, paso número uno en este programa. Ana Elena va a ser hoy mi profesora y yo me pongo a la tarea de aprender a tejer. Lo que he escuchado a la mayoría de las tejedoras es que la traba, Ana, es como lo más complicado. Lo difícil es esta traba. Bueno, entonces vamos a explicar como ese paso despacito a ver que los televidentes sepan qué es lo que hay que hacer inicialmente. A ver, qué es lo que tenemos que hacer. Usted es capaz de, bueno, hágale, pues a ver cómo es que va a ser la cadeneta. Esta se llama la cadeneta. Esta es el principio, la cadeneta. Sí, y su tía le decía así. Claro, ella me decía punto por punto qué era lo que había que hacer, cómo era. Bueno, entonces, a ver, entonces, bueno, muy bien. Sí, coloquen la larguita porque se le sale. Ok, uy, Dios mío. Aquí como que regañan fuertecito, pero yo me aguanto. Bien, entonces, a ver. Esa es mi forma de hablar. Entonces, una, no, yo le digo por molestar. No, 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 por eso. Entonces, esta atravesada, entonces, una de las atravesadas. Entonces, usted va, esta la lleva allá. La paso para acá. Esta la trae acá. Y esta para acá. Y quedan dos amarraditas ahí. Y quedan dos y le sigue colocando en esa forma que colocó ese par de paja, coloca esta otra y hace la misma cosa. Y en esta misma altura. Sí, porque la traba la vamos a hacer de doce pares. Esto es un par, este son dos, hasta que cuadrimos los doce pares. Entonces, esta la paso para acá. Ay, Dios mío. Venga. Dios mío, a ver. ¿Usted me tiene paciencia, sí o no? Sí, claro. Listo, aquí, la primera. Listo. Segunda la coloco. Venga, sí, sí, ahí por encima. Pase esta acá. Sí, señora. Y esta la devuelví acá para acá. Y llevo dos. Dios mío. Esto me pasa como cuando usted estaba haciendo escobas con Jessica. Que me tenía que empujar y que apriete y apriete. Llevo dos pares. Sí, porque si no aprieta, entonces como le queda el trabajo. No es cierto. Y así yo luego entonces empiezo a recatear un sombrero que está flojito. Ay, ¿por qué está flojito? Entonces, míreme usted que si hay que ponerle mucha curia a esto. Sí, señora. Muy bien. Tercer par. Tiro para acá. Y tira para acá. Y tiro para acá y aprieto. A ver. Ándale, yo tengo fuerza, ¿no? Ay, sí. Le sacan muy lindas. Listo, muy bien. Llevo tres pares. Se saca de neta. ¿De cuánto lo vamos a hacer, Ana Elena? La vamos a hacer de doce pares. De doce pares. Muy bien. Entonces aquí voy avanzando. Cuarto par. Tiro esta para acá. Tiro esta para acá y este por acá. Me da ganas de hacer, Ana Elena, como un tutorial en YouTube donde explique el proceso bien del tejido en Irak. Ahí llevo cuatro pares ya. Y estoy apretando duro. No me puede recatear. No, no. Va muy bien. Muy bien. Va muy bien. Llevamos cuatro pares. ¿Se puede hacer de menos? ¿De menos? Sí, sí. Puede ser. Entonces por agilidad. Por decir, aquí quiero amarrar, ya podemos hacer con esos cinco pares. Pásenme otro. Pásenme otro. Y entonces completamos. ¿La dejamos de seis? De seis. Hagámoslo de seis. A ver cómo es que voy a tejer yo esto de seis. Seis. Otro parcito de pajitas. Igual entonces si la paja fuera delgaitica también se hace lo mismo. Sí. Es que con paja gruesa y con paja menuda se hace la traba lo mismo. Mire. Seis. Seis. Entonces no le echamos más, dice usted. No le echamos más. Vamos a mostrar aquí en las cámaras. Entonces, miren, los celestes no pueden recatearme este primer tejido, ese trenzado. Lo estoy haciendo bien apretado en el enlace. Muy apretado en el enlace. ¿Me has visto, no? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Listo, muy bien. Sí va a prender fácil. Va a prender fácil, listo. Después de haber metido estos seis. Después entonces ya hay que amarrar acá. Permítame que no sé, que no es, que esto es el problema de esto. Que no sé, que no, que vea. Listo. Aquí hay que coger y amarrar. Listo. Y hace un nudito. Hágale allá, tire esta pajita de acá. Esta. No, no. Déjeme la que yo amarro ese. Ah, no, no, no. Aquí no he amarrado. Espere, espere. Un nudo. Eso. Tiro para acá. Exacto. Listo. Hay que echarle otro para que no se nos safe. Listo. Muy bien. Sacamos. Bueno. Entonces, ahora va a coger. Y yo no voy a usar traponalena, no. No necesito trapito. No. Listo. Muy bien. La pajita no está mojada, está seca. Listo. Muy bien. Eso es como se moja mucho. Bueno, coloque pues las rodillas acá. Vea. Un regaño y todo. Listo. 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 Acá sube, sube, entonces esto nos quedó de seis pares. De seis pares, sí señora. Bueno. Quiere decir que aquí va este. Cojo el par del extremo. No, déjeme la acá. Esta queda acá. Luego esta se sube acá. Listo. Uno lo sube y uno lo dejo abajo. Sí, sí. Ah, bueno. Aquí debe quedar eso. Intercalado. Dejo uno abajo, otro lo sube. Listo. Tres. Son seis pares. Muy bien. Aquí podemos ver. Quedan tres acá y tres acá. Tres pares. Uno, dos y tres arriba y tres abajo. Muy bien, Annalena. Muy bien. Sí. Sí, va muy bien. Ok, muy bien. Vamos a ver acá cómo lo va a hacer. Vamos a ver aquí cómo lo va a hacer. Bueno, ay Dios mío. Listo, muy bien. Entonces, usted le coloca esta paja así. ¿Qué tanto la saco? Así, así en esa forma. Listo, ya. La saqué. Luego usted baja acá, pero usted tiene que coger con estos deditos así, que no se le saven las pajas de acá. Así. Sí, pero, 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 pero esta me las deja y de esta ya no queda sino una acá y subo estas dos. Vea. Listo, muy bien. Ah, bueno. Bajo una y subo dos. Listo, perfecto. Bueno, pero entonces esta la tiene que dejar para acá esta paja que no se le vaya a salir allá. Ok, ok. Sí, señora. Bajo estas dos. Bajo estas dos, sí. Bajo estas dos, sí. ¿Cuál subo? Subo una y dos. Bajo dos y subo dos. Es que quede como entrelazadito, ¿no es cierto, Elena? Sí, sí. Listo muy bien. Y va quedando así para que ya quede el trabajo. Listo. Vaya quedando el trabajito ahí bien. Vea, usted misma ha dicho que esto es lo más difícil que hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces me tiene que tener paciencia acá. Entonces por eso tengo que tener mucha paciencia porque yo ya se lo había dicho y es difícil. Y es muy difícil. Listo, muy bien. Bajo todos. Sí, usted las baja, pero acá tiene que tener acá que no se saben esas pajas. Dios mío, sí, señora. Bueno. ¿Qué hago ahí? Entonces acá. Yo creo que estoy aquí sudando, Carlos Mario. Estoy sudando aquí, bueno. ¿Qué hago aquí? Ya la bajé. ¿Qué hago? Acá ya se viene con estas otras dos. Entonces aquí ya van quedando dos. Acá sube estas dos. Y subo estas dos. Listo, mira. Subo estas dos. ¿Las paso para arriba, sí o no? No, para acá. Para acá. Eso, muy bien. Dejo estas abajo, ¿cuál es subo ahí? Es como complicadito. Yo sí. Ah, no, no. Es que no le digo que mi hija no ha podido aprender esta hecha de esta traba. Porque ella me dice, mamá, prefiero pagar. Sí, mamá. Prefiero pagar, pero yo esto no soy capaz de hacerlo. Yo te iba aquí 10 mil pesos. Ah, bueno, entonces me le va a tocar pagar a mí a mí. Sí, sí. Listo, muy bien. A ver, acá. Y aquí. Bueno, va otra. Va otra. Muy bien. Entonces, miren, no es tan fácil. Verdaderamente no es tan fácil. Porque si hubiéramos hecho de 12 pares, entre más larguito fuera, queda más complicado. Imagínense, si yo lo hice con 6 pares, haciéndolo con 12, yo creo que estuviera aquí más enredado. Sí, más enredado. Más enredado. Entonces, aquí voy a seguir, en este momento, aquí tejiendo esta traba con esta excelente maestra que me exige. A mí me gusta que me exige porque de alguna manera es donde uno aprende. Sí, así es como aprende uno. Entonces, aquí va a seguir tejiendo esta traba mientras regresamos después a tejiendo historias. Nuestra siguiente invitada, Asenet Giraldo, fue una de las artesanas que, delante de las cámaras, expresó cómo formó su hogar y cómo, a través de la inocencia, logra tener contacto con esas primeras experiencias de vida, desde los vínculos afectivos, especialmente con su esposo. Veamos ella cómo expresa esa primera unión marital. Me casé a los 18 años. A los 18. Y mi esposo de 21. O muy jóvenes, los dos. Sí. Y que es casarse uno en su época a los 18 años. Ah, ir a la iglesia. Ir a la iglesia, este caso, por lo católico. Sí, por lo católico, sí. ¿Aquí en Aguadas? En Aguadas, en la parroquia de Chinquira. Sí. ¿Y mucho susto en el momento del matrimonio? Ah, sí, mucho susto. Sí. Porque cuando eso había mucho, como digo yo, pues como mucha inocencia y todo, sí. ¿Era más inocentes en su época que las jovencitas de ahora no? Ah, no, pues es que ahora no. No, ahora no. Ahora no hay inocencia. No hay inocencia, no me parece, no. ¿No? ¿Por qué? Porque cree que en su época se había más inocencia. Porque... Usted que era inocente a los 18 años, ¿qué no sabía? Ah, no, porque es que a nosotros no nos dejaban dar un beso ni nada cuando estábamos solteras, ni nada. Ni siquiera de novios. Ni coger una mano, ni nada. Nada. No, o sea, ¿cómo era entonces esa época? No, eso no. 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 No, pues como que dice yo, no va aquí. Sí. Y muchas veces la mamá aquí y el novio allá. La mamá en la mitad, que llamamos de florero. Sí. En la mitad. Sí. Y entonces, así como la picadita, yo como así, laí, toqué. Entonces, ¿cómo se manifestó? Tenía que ser de lejitos. De lejitos. Y ¿cómo se manifestaba entonces el afecto en su época? Los novios. No, porque a todo tiro mamá tampoco se podía mantener al medio. Ajá. Siempre teníamos su espacio ahí. Ajá. Pero no. Sí. O sea, en ciertos momentos que estaban solitos, ahí sí la cogidita de la mano, el piquito. No, el primer beso que él me dio fue el día antes, que al otro día nos casábamos. Ay, Dios mío. Sí. Sí. Y usted tuvo que aguantar todo. Pero eso fue, me imagino que toda esa, ese deseo, la pasión de la persona que usted amaba y todo eso se presentó. Sí, pero eso tenía que ser así, porque esa es la regla de ahora años. Sí, sí. Y era hasta mejor que hoy en día. Sí. Y hoy en día, el primer beso, ¿en qué momento cree que usted que se da con dos novios, por ejemplo? Sí, tú ahí mismo. Ahí mismo. Que se distingue. Sí. El besito de una, ¿no es cierto? La cogida de mano de una, ¿no es cierto? No, es el mismo. Sí. No solamente el estufado se realiza en los talleres de nuestro municipio. Nuestras artesanas también son demasiado recursivas y logran en sus propias casas, inclusive, mejorar la calidad del producto. Aquí tenemos a Ilma, una artesana del barrio Renanbarco, que con su hija Estela, logran dar un excelente terminado el sombrero antes de salir a venderlo en rama. Veamos cómo fue ese proceso. Bueno, entonces ya nos encontramos aquí con Edilma, mostrando el paso a paso. Edilma, díganme a los leyentes, ¿para qué sirve el estufado? ¿Mejora en algo la venta del sombrero o qué? Sí, porque ya da otra apariencia. Sí. Más el sombrero que como más limpio, más blanco, ¿qué pasa allí? Sí, ya cambia de color, se pone más blanco. Sí. Y usted cree que, pues porque igual yo no lo sabía, ¿todas las tejedoras hacen esto o no? Algunas nada más lo hacen. Algunas. Sí. Sí, todas no. Pero usted sí siente que en este proceso, el mejorar, como lo dice, la apariencia, pero también la calidad, o sea, ¿el sombrero puede valer un poco más o no? Sí, puede valer más. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar. ¿Qué tenemos que hacer? Explíquemos a los leyentes. Le doy media cucharada. Bueno, entonces vamos a tomar media cucharada de detergente en polvo y la vamos a echar en esta vasijita con agua. ¿Qué sigue ahí? Luego se le revuelve. Bueno, entonces con la manito, Edilma, está ahí revolviendo, que quede bien disuelto. Bien dobleído. Ajá. Que quede bien disuelto, bien diluido el detergente en polvo. Sí. El jabón. O sea, que tiene que formar como la espumita prácticamente, ¿sí? Sí. Eso es como una tacita de agua más o menos. Podemos decir que es una taza de agua. Sí. Listo. Bueno, ¿qué sigue de ahí, Edilma, entonces? Ya que ya cogimos y acabamos todo el sombrero. O sea, que es como mojar el sombrero para amarlo. Y no se hace con ningún cepillo, sino que usted lo hace directamente con sus manos. No, con la mano. Así. Ajá. Bueno. Ya, como llamamos normalmente Edilma, el sombrero, una vez que quede en rama, que ya la tejedora ya lo saca de su entrecopa, entonces vemos que en este momento Edilma disolvió detergente en polvo, en una taza de agua y empieza con sus propias manos a ahogar. Aquí podemos decir que le saca como cierta mugre. ¿Qué estamos haciendo a Edilma? Porque en la cocina siempre se le pega grasita. Ajá. Claro, porque muchas veces la tejedora, como el tejido que ella realiza, esa lavora artesanal que realiza, lo hace en medio de sus labores domésticas, hace de pronto la tejedora no se lava las manos, puede ir ensuciando la paja, la paja expuesta al aire libre también adquiere ciertas impurezas, entonces usted ahí lo está lavando prácticamente, ¿no es cierto? Bueno. Muy bien. ¿Lo hace por un solo lado o por los dos lados? No, nada más, por un mero lado. Bueno. ¿Y ahí qué sigue Edilma? Ya se juega. Entonces ahí vemos que ahí se ve la espuma que tiene el sombrero en rama. Ya Edilma con sus manos ha ido pasando y en este momento con el agua ya limpia, ya no tiene detergente, lo que ella hace es cuagar y quitarle toda esa espuma que generó el detergente en polvo con el agua, una vez ya se ha destellado, ella lleva una taza de agua, le estamos dando la segunda capa de agua limpia, para Edilma, eso es como para ya quitarle ya... Todo el jabón. Todo el jabón. No se le puede dejar jabón porque entonces... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no, le deja algo de jabón y queda con sombra negra o sombrero. ¿Con una sombra? Sí. Ah, bueno. Entonces ya con él así queda ahumado. Ah, bueno. Sería... Pues vamos a mostrar como el otro proceso. Entonces aquí Edilma está mostrando, yo le voy teniendo aquí, que hay que quitarle bien. Y no hay que hacerlo por el otro lado, no solamente... No, por el otro lado no. Solamente por un lado. Vamos por aquí. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos este primer paso que es el estregado del jabón y el escurrido allí, ¿no es cierto? ¿Qué sigue ahí Edilma entonces? Y así, así, y si no le ve jaboncito, entonces me voy a echar más agua. Ah, bueno, o sea, sí, mire. Aquí yo lo estoy haciendo y prácticamente aún se le nota un poco como de espirita. O sea que hay que tener mucho cuidado, Edilma, ¿no es cierto? Sí. Que no le quede nada, nada, nada de jabón. Que no le quede nada. Ajá. Si quiere yo voy... Ya. Listo, muy bien. Hay que ponerlo escurrido. Bueno, entonces de aquí nos vamos a ir para el siguiente paso, que es el escurrido. ¿Nos podemos ir afuera para escurrir? Sí. Entonces vamos a ir con la escurrida. Listo, entonces vamos aquí ya con el escurrido. Yo estoy aquí acompañando Edilma y vamos a aprovechar que está haciendo sole Edilma y ¿qué hacemos ahí a continuación? A que llega y se cuelga ahí para que escurra. Ah, bueno, y usted tiene aquí afuera de su casa ya como el alambrito listo como para... Sí, donde yo extiendo la ropa cuando... También le sirve. Entonces si quiere le colabora Edilma. ¿Le hago qué? ¿Un nudito? Un nudito. Un nudito. Y vamos en este momento un nudito sencillito acá. Como de jalar. ¿Así? Eso sí. Así, muy bien. Listo. Entonces Edilma, dígamosle a los televidentes, ¿cuánto tiempo tenemos que dejar aquí el sombrero escurriéndose aproximadamente? Por ahí unos cinco minuticos. Cinco minuticos. Entonces vamos a dejar que pasen cinco minuticos y después de este proceso de los cinco minutos, ¿qué sigue Edilma? Ya luego se pone a estufar. Bueno, a estufar. Entonces, mientras estamos escurriendo aquí el sombrero, Luz Estela nos va a traer la estufa, que es una, Estela nos puede traer la estufa, es una estufa que le hemos traído aquí Edilma de una manera muy artesanal y quiero que mostremos a los televidentes cuál es la estufa. Miren. Yo le dije a Edilma, Edilma, yo me encargo de comprarle a usted la estufa. Y yo le conseguí, es una caja común y corriente, es una caja de cartón, ¿no es cierto? De cartón. Entonces, pasados los cinco minutos, vamos a ver qué sigue después del escurrido. Bueno, entonces ya estoy aquí, pasados los cinco minutos, ya se ha pasado cinco minutos Edilma, se escurrió, está escurriendo, entonces ténganme aquí, pásenme las tijeras y con esta, la estufa que hicimos, Edilma le hace dos roticos aquí a un lateral, más seguiditos acá, eso, entonces aquí estamos haciendo dos roticos con las tijeras, porque Edilma necesita acá colgar, ¿no es cierto?, el sombrero, Edilma. Colgar el sombrero. Listo, entonces, aquí tenemos, entonces vamos a colgar, ¿con las mismas pajitas? Sí, solamente la misma pajita. Vamos a meter con mucha delicadeza acá, y vamos aquí, hasta con las pajas de la rama del sombrero, amarrarlo, ¿no es cierto?, es como amarrarlo, ¿no es cierto?, con los roticos que acabo de hacer, ¿así puede ser Edilma? Así. Listo, muy bien. Entonces, saco la paja, exacto, y el sombrero queda colgado como en la pared, ¿no es cierto?, ahí, ahí está bien Edilma, usted mira, sí, listo, muy bien, entonces yo lo amarro aquí en la parte externa de la caja, listo, lo amarro, estoy aquí amarrando en este momento con las pajas de la rama. ¿Qué sigue Edilma?, explícame los ingredientes, ¿qué sigue? Luego se le echa el azufre. Bueno, entonces vamos a coger aquí el azufre, usted me lo recibe aquí, con papel, con algún papel, ella coloca aquí un pedacito de papel, exacto, ¿cuánto le echamos de azufre, Edilma? Sí, es para un sombrero una cucharada. Para un sombrero sería una cucharada de azufre, que es el que usan nuestros ripiadores, aquí podemos ver en esta ollita una vasijita como resistente al azufre, ¿no es cierto? Sí. Listo, muy bien, entonces ya tenemos esta parte, el papel, el azufre y tenemos aquí una cucharadita de azufre y ¿qué hacemos ahí Edilma entonces? ¿A que luego se le prende? Vamos a prender, ahí está prendiendo, eso está prendiendo ya, ese es el que quema el azufre. Ese papel va a quemar entonces enseguida, el azufre, ¿qué hago ahí Edilma? Se lo coloca ahí a un lado. ¿Dónde lo coloco? Ahí empieza a salir como el humo. Viene de por acá, puede quedar que se hume el sombrero. Y ahí empieza a salir como el humo, ¿no es cierto? Sí, ahí vamos. Sí, pero entonces me vale bien la pajita aquí. Y tenemos que separar Edilma la paja del azufre. Del azufre. ¿Por qué hay que separarlo? Para que no se vaya a ahumar. Para que no se ahume la paja. El sombrero. Listo, entonces ya está el sombrero pegado a una pared de la caja, encendido el azufre, ahí vamos viendo que se está quemando el papel y eso hace que se queme el azufre, ahí vamos viendo que se está encendiendo y empieza a salir ya. A salir el humo que es el que estufa el sombrero. Ah, bueno, como si estuviera un repiador haciendo el estufado con la paja. ¿Qué hacemos ahí, por ejemplo? Entonces aquí, ya luego que se apague. Listo. Esperamos que se apague. Hay que esperar que se apague, entonces esperemos aquí que se apague. ¿Uno mismo lo apaga o eso solo se apague? No, él mismo. O sea, se acaba el... Claro, ahí sentimos como todo. Ahí ya se apagó, entonces lo que hacemos es... Taparlo. Taparlo ahí, una hora. Taparlo, ¿y cuánto tiempo lo vamos a dejar ahí? Una hora. Una hora, 60 minutos ahí. Y el sombrero, ¿qué pasa ahí con el sombrero, con ese humo de azufre? El sombrero ya coge una color blanca. Ya se pone a secar al sol. Entonces, esta la nos trae aquí. Sí. La tapa para que quede mucho más hermético. La caza se siente un poquitico como caliente ya. Sí. Vamos a dejar que pasen 60 minutos... Bueno, ahí le pongo la tablita. ...para mirar, después de los 60 minutos, qué pasa con ese sombrero. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya llegamos aquí. Edilma, han pasado 60 minutos. Quedemos acá. Entonces, vamos a quitar... Este es el sombrero de acá. Todavía sigue el vapor. Vamos a sacar el sombrero. Y ya se ha quemado durante 60 minutos. El azufre vamos a tapar acá porque este azufre siempre es fuerte. Y miren qué hermosura de sombrero, Edilma. O sea, indudablemente, el sombrero que metimos hace 60 minutos, si logramos ver que es de los sombreros extrafinos que usted vende, de 100 mil pesos o quizás más, el color que está tomando en este momento que ha tomado el sombrero es, indudablemente, mucho más blanco. Sí. Y ese estufado artesanal, que quizás no lo hacen muchas de nuestras tejedoras, a usted le sirve para mejorar la calidad del sombrero. Para mejorar, sí. Sí. O sea, usted siente que cuando vende ese sombrero, sí le va mucho mejor y se lo compra mucho más fácil. Sí, porque cambia el ambiente, porque es que la paja está saliendo muy rayada. A veces sale con rayitas. Sí. Entonces, ¿eso ayuda para que ese rayado de la paja se cambie? En pareja. En pareja. Ah, bueno. También nuestras invitadas nos contaron un poco de sus experiencias de vida en la infancia. La siguiente invitada nos habló un poco de la enuresis, que aunque ella no conoce mucho este término técnico, sí lo incorporó mucho desde su experiencia en la niñez. porque ella se las ingeniaba para que su madre no se diera cuenta al momento de expresar sus miedos cuando se levantaba en la mañana de la cama. Veamos mejor este relato. En la época suya, cuando eran, imagino, 18 hijos, usted me hablaba que al frente de su casa había un palo de café, ¿no es cierto? Y resulta que usted una vez le pasó que durmiendo toda la noche, usted se mojó en la cama. Bueno, madre, ¿eso es fácil o no? Eso no es fácil, porque el miedo es muy horrible. El miedo es muy horrible. El miedo es muy horrible, es cierto. Ya para uno levantarse, ya para esperar una pela, eso no es bueno. Bueno, y eso es lo que en la psicología generalmente, cuando nosotros abordamos, tratamos con los niños, se llama la enuresis. Enuresis, enuresis es cuando el niño no controla o la niña no controla los esfínteres y se orinan en la cama, ¿no es cierto? Bueno, en su época, lo que a usted le pasó, vamos a hablar un poco de eso, usted se levantó esa mañana, ¿y cómo fue eso? Yo me levanté esa mañana, pues, yo me había mojado en la cama, yo me levanté con mucho miedo, yo dije, ¿ahora yo qué voy a hacer? Ajá. Entonces yo sabía que tenía que ir a... Yo me tenía que perder todo el día. Sí, se tenía que perder porque... Yo me tenía que perder porque yo sabía que la pela no me la iban a perdonar. ¿Y quién era la que pegaba en su casa, su mamá o su papá? Mi mamá. ¿Su papá no? Mi papá casi no nos pegaba. No, era la mamá como la que... Mi mamá era la que nos daban, sí. Bueno, y en medio de 18 hermanos, ¿sí se dan cuenta que Yanira se había perdido tantos hijos que habían allí en ese momento? ¿Qué, cómo fue eso? Sí, de más que sí, claro, de más que mi mamá sabía aquí cuál... ¿Cuál faltaba? Cuál faltaba, claro. ¿Cuál se había abrenado la cama? Sí, claro. Bueno, entonces usted se levantó calladita, ¿y qué hizo? Yo me levanté y mi hermana me dio trajitos. Sí, sí, sí. Y yo sabía que yo tenía que perderme a mi mamá antes de que ella me viera porque yo sabía que la pela me iba a pegar, pues, que ella me iba a dar una pela. Bueno, ¿y qué escondite escogió usted? ¿A que no la encontraba? Sí, un palo de café grande que había al frente del corredor. ¿De su casa? De mi casa. ¿Allá en Bareño? Allá en Bareño. Ajá. Había un palo grande de café y yo allá me metía. Bueno, ¿usted fue corriendito para allá por la mañana? Entonces, como mi hermana, la mayor, sabía. Alba. Alba, ajá. Ella sabía que yo iba y me guardaba allá de miedo de la pela. Sí. Ella, al escondido de mi madre, me llevaba allá alimenticos. Sí, le llevaba como la comida del día, pues. Sí, me llevaba, ¿qué otro alimentico me llevaba? Sí. Las comidas del día no me las llevaba todas. Yo también aguantaba de allá. Dios mío. Y entonces, ¿usted pasaban las horas, pasaba el mediodía, la tarde? ¿Y usted qué hacía? ¿Y usted qué ponía a pensar? Y entonces, yo ya cuando he visto que ya se estaba anocheciendo, pues me daba miedo. Dios mío. Y yo dije, yo, tocará de entrar y hacerme a la pela porque, ¿qué más voy a hacer? Ya no podía amanecer y anochecer allá tampoco. Sí, ya no podía amanecer allá. Bueno, entonces ya empezó a salir como la luna, se empezó a oscurecer. ¿Y usted qué hizo? Sí, sí. Entonces, yo sabía que mi mamá ya de pronto ya se estaba acostando. Ajá. Y entonces, yo entré y mi mamá me estaba esperando con la comidita. ¿Y su mamá brava o como tranquilita? Mi mamá estaba tranquila. Ella no demostraba nada. Nada. Mi hija tenga la comidita, calientica la comidita. ¿Y usted sorprendida? Y yo sorprendida, sí. Pero, venga, calientica la comidita porque luego le iba a calentar otra cosa. Porque luego me iba a calentar las nalgas. Bueno, entonces, usted, cuando su mamá la vio así como toda tranquilita, usted dijo, me salve. Yo sí, yo sí pensé. Yo dije, ve, de pronto se le pasó la rabia, ya no me va a pegar. Ajá. Sí, sí. Entonces, yo me comí la comidita y me fui ahí para la cama. Ajá. Cuando me agarra mi madre con esos unos ramales que tenía bastantes, le quitaban los ramales a una cubierta. A la cubierta del machete. A la cubierta del machete. Exacto, esas cosas de cuerito. Ella mantenía esos ramalitos. Ajá. Sí. Y con eso era que nos daban. Ajá. Dios mío. Entonces, comida calientica y nalgas calienticas. Venga, pues, mi hija, a ver usted a dónde estuvo todo el día. Ajá. Ajá. Y entonces, ¿eso sí se envía como para que se dejaran de mojar en la cama o no? No, pues, a veces yo me desvelaba mucho para que no me mojara mojar la cama. O sea, toda la noche. Bregaba por no dormir toda la noche. Toda la noche pensando, yo no me duermo porque cierro los ojos. Y me mojo la cama. Y inmediatamente esa agua empieza a bajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿y eso le pasó también a algunos de sus hermanos o no? También. Sí. También habían varios en la misma. Ajá. ¿Y todos escogían el mismo palo de café o buscaban diferentes escondites? No, ellos buscaban otros escondites. Ah, carajo. Sí. Interesante esa anécdota. Sí, o de pronto no les daba mucho miedo de la pena y no se escondían. La ratona es un término que le acuñan a nuestra siguiente tejedora. Ella nos cuenta cómo, siendo siete mesina, logró sobrevivir en una de las veredas de nuestro municipio. Porque a muy temprana edad no daban esperanzas de vida. Pero ella demuestra que tiene toda la vitalidad y todo el vigor para seguir tejiendo muchos sombreros más. Veamos ese relato. Y resulta que en Mesones había unas misiones. Sí. Y entonces, don José le dijo a su mamá, Eloína, que íbamos a hacer. ¿Por qué le dijo eso? Bueno, que se arreglara para irse a las misiones que iban a haber. Iba a haber misa y de todo. Sí. Y iban a haber hasta almuerzos y de todo. Porque en mi vereda era que es que la gente muy, muy alegre. Ajá. Bueno, y entonces resulta que mi mamá se puso a planchar la ropita. Sí. Y en ese momento se enfermó supuestamente de mí. O sea que Eloína, su mamá, estaba en embarazo. Sí, estaba en embarazo. ¿Cuántos meses tenía? Siete meses. Siete meses. Y usted estaba en la barriguita de su mamá. Eso, yo estaba dentro de mi mamá. Y entonces mi mamá le dijo a mi papá, bueno, yo me pongo a planchar la ropita para irnos. Y mi abuelita, María Narcisa Gómez, se puso a hacer el almuercito. Ajá. Y entonces en ese momento mi mamá se enfermó de mí. Ajá. Y entonces resulta que mi mamá se enfermó. Entonces llamó a mi papá y le dijo, ay, mijo, yo no puedo ir a la misión porque me enfermé. Y mi abuelita... O sea que ya iba a dar como a luz. Sí. Y mi abuelita, que en paz descanse, María Narcisa Gómez, como era partera, atendió a mi mamá para tenerme a mí. O sea que usted nació en la casa de sus papás. En una humilde vivienda. Sí, como si fuera el portal de Belén, digamoslo así. Sí, el portal de Belén. Muy bien. ¿Qué pasó? Y entonces mi mamá se enfermó. Entonces mi abuelita me asistió a mí. Y nací pues muy chiquitica, muy chiquitica. Entonces como en esos tiempos mi papá, mi papá se ponía un delantar muy, muy grande. Y con un bolsillo grande mi papá cogió y me envolvió en un pañuelo. O sea que usted, lo pequeñita, cabía en un pañuelo. En un pañuelito envueltica. Era muy chiquitica. Ajá. Y entonces resulta que mi papá me envolvió en el pañuelito y me echó el bolsillo. Entonces le dijo, le dijo mi mamá, mi papá, pues esa niñita, si ha de morir, o sea, esa ratoncita, bien pueda. De por allá mismo de la vereda consigue los padrinos y como la han de traer muerta, me trae las velas, le pone el nombre mío. O sea que, momentico, entonces su papá se iba para la misión y su mamá se quedó recuperándose en la casa. Eso, y con mi abuelita que la asistió. Bueno, muy bien. El parto mío. Y entonces su papá se fue con usted debajo del delantal. No, en el delantal tenía un bolsillo grande y ahí me metió y se puso una ruana. Entonces mi tía Margarita que estaba, que es que supuestamente con nosotros para irse con ellos, fue que se fue con mi papá. Entonces por allá mismo en la vereda donde iba a hacer la misa, buscaron los padrinos. ¿Y a cuánto quedaba la vereda de su casa? Como a media hora. O sea, su papá caminando conmigo. Sí, caminando conmigo, conmigo. Entonces por allá mi familia le dijo, ay, adivinen quién, a quién traigo aquí. ¿Le dijo su papá cuando se encontró a los familiares por allá? A mi familia. Ajá. Y preguntaron por mi mamá, no, que se vio enfermo. ¿Y qué por qué? Que porque me había tenido a mí y que se alzó la ruana y dijo, miren lo que tengo aquí. Y era mi persona. Chiquitita, pequeñita. Chiquitita, sin pelito ni nada. Sin pelito ni nada. No, chiquitita, como un corocito ahí chiquitico. Y que sentían que yo vivía porque como que yo respiraba, lentamente, pero respiraba. Sí. Y entonces ya por allá mismo me consiguieron los padrinos familiares míos también. Ahí mismo, en toda la gente. Ajá. Y me mostraba mi papá. Entonces luego el padre Horacio, que supuestamente ya murió, que era el de La Habana, mi papá le llamó la atención a él. Ay, padre, padre, por favor, yo quiero que me bautice una niñita que acaba de nacer y yo estoy confundido que se va a morir sin el bautismo. Y entonces resulta que el padre, el padre Horacio de La Habana, de Chiquinquirán, me vio y dijo, tranquilo, mi hijo, que primero morimos nosotros. Esta niñita tiene mucha vida. Tiene mucha vida, vea, tranquilito. Busque los padrinos. Y cuando ya pasen las cantarillas, o sea, las rifas, pasen la misa y todo, se acerca con los padrinos. Para bautizar. Para bautizarme. Sí. Para bautizarme, entonces ya mi papá, bueno, por ahí mostrándome a la familia y todo y asustados pues que mi mamá se enferma y que me tuvo y que yo era. Sí. Bueno, mi papá conversando, cuando luego el padre ya terminó todo. Ajá. Y que el almuerzo y de todo lo que había en esa vereda. Y ya terminó todo cuando dijo el padre, ay, verdad, por ahí hay una niñita para bautizar que se acerque el papá, la familia y los padrinos para bautizar. Ajá. Y así fue mi historia. Bueno, y ya mi papá salió conmigo bautizada, con mis padrinos y mi tía. Sí. Y entonces ya mi mamá le dijo a mi abuelita, le dijo, ay, mija, asómese a ver si vienen con ella. Yo no sé, estoy muy preocupada, le estoy pidiendo a Dios y a la Virgen que la traiga viva. Ajá. Ajá. Porque es que está muy chiquitica. Y entonces mi abuelita se asomó por ahí, salió al patio, se asomó a un filo y que es que cuando vio asomó a mi papá y antes que se alegraron mucho y que le dijo a mi mamá, por allá vienen ellos y que dijo mi mamá y Dios quiera que la traigan vivita. Y mi mamá le había encargado a mi papá las velas de una tienda que había por allá en una, como en un pastel, una fonda y antes que llevara las velas que porque me iban a hacer al altarcito para velarme y tenía la mesa arreglada en la casa para velarme el mamí que porque yo no iba a vivir. Que afrontó la preocupación de su madre porque usted fue siete mesina. Y que mi mamá estaba muy débil pues ya de tener catorce hijos conmigo ya estaba muy Que usted era la pequeñita. Yo soy la pequeñita, la ratoncita. La ratoncita, es que por eso ella la ha colocado así. Tiene dos sentidos, la ratoncita porque fue la última que nació de los catorce hermanos y porque fue la más pequeñita siete mesina. La más pequeñita, sí, entonces mi mamá se alegró mucho cuando salió, mi abuelita le dijo que hay, mi hijo, que hubo, la traen viva o muerta y dijo no, aquí vives suspirando. Entonces debido a los cuidados de mis padres yo me crié y todos los días mandaban mis padrinos a preguntar por mí y le mandaban la leche de vaca a mi mamá para que ella me cuidara o se cuidara a ella y no me daban teterito ni nada sino que mi madre que era tan hermosa y que en el cielo esté se sacaba el alimento en un frasquito y era un goterero. Entonces con el goterero me echaban la boquita y en el puntico de boca que yo tenía y me iba echando las goteritas y sabía que yo sí vivía porque las goteritas de lechita se iban perdiendo. Se ha perdido, qué historia tan interesante, Luina. Yo estoy todo emocionado aquí. Estoy muy emocionada. Ay no, Dios mío, yo también. Bueno, eso está muy bien. Bueno. Amanda Osorio es otra artesana de nuestro municipio y además de ser una tejedora también se dedica a elaborar unas bellas canastas con tapas plásticas. Pero no solamente es eso, sino que también nos cuenta una historia de vida porque ella confundió los plásticos de unas bolsas de leche y los colocó al revés. Mejor miremos de qué habla ella. No, yo le conté una anécdota que me pasó una vez. ¿Qué le pasó? A ver, cuénteme. Ay, permítame, usted tiene alicante. Sí, señora. Cuando yo estaba estudiando, yo estaba estudiando en la beneficencia, ¿cierto? Sí, ¿qué estudió usted allá? Normalidades. Sí. Y ahí teníamos una profesora, ahí nos puso la hermana una profesora. Sí. Entonces nos dijo la profesora, la hermana, nos dijo, le voy a hacer una tarea, manda una tarea, hace una tarea. Y yo, ¿qué? Dijo, coge las bolsas de leche y las que llaman colantas y con eso me hacen un delantal. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo? Dijo, vea, coge la bolsa de leche con lanta, la lavan bien, la pueden acercar, la limpian y le cortan la vaquita. Tiene dos vacas. Tenía una verde pequeñita y la vaca grande, una de las negras, una de las negras que tiene la bolsa. Y con tijeritas recortaba otra bolsita. Y con tijeritas recortaba yo la vaca. Sí. Ya tiene un montón de bolsas. Y yo, no, pero con eso tampoco doy nada. No, yo las conté y no me salía. Entonces, me fui otra vez para la calle un lunes, dentro de un estanquillo. Sí. Pasé por un estanquillo y al frente del estanquillo había un, ya habían sacado la basura un lunes por la mañana. Y en esa cosa, de cajón, de caja, había un montón de bolsas de eso, de leche. De cola, de la leche. Yo miraba a la gente que no me viera, eso era una esquina, yo miraba a la gente que no me viera, y yo cuidando la caja. Y veía que había mucha gente, y me quedaba parada junto a la caja, pero no sacaba las bolsas, porque ella aquí está sacando basura. Sí. Entonces yo dije, ay, yo espero que... Me decía que la gente pasaba y pasaba, y yo pues no le quedaba la caja, y nada, que no se podía sacar las bolsas. Llegó otra compañera y me dijo, ¿usted es que es pendeja? Y fue puy, y sacó todas esas bolsas de la canasta, y yo me quedé, y fue como, habiendo perdido el tiempo, porque la cuidé para otras. O sea, que la compañera suya, de una, las cogió y se la dio para... Dijo, ¿usted es que el boda manda? Míralas, aquí están. Y se me las sacó, porque ya al rato las estaba cuidando. Y entonces ya usted las perdió. Las perdió, bueno, las elimine para la casa. Bueno, ya me puse a, pues, a mi ingeniamela, es como las conseguía. Sí. Entonces me puse a pegar y a pegar, porque ella hacía que, pues, que cuando fuéramos llegando, pues, haciendo, pues, y presentándole a ver cómo iba el trabajo, a la profesora. Entonces yo ya llevándose de cantar tan grande, y yo, oigan, de la profesora, el que me dice cómo va. Entonces ya fui donde ella y me dijo, ay, es una profesora que llamaba doña Marina. Y yo, doña Marina, me apena, me dijo, ay, Amanda, qué pesa usted. Y yo, ¿por qué? Dijo, porque pegaste las vacas, le ves con las tetas para arriba. Usted pegó las vacas con las tetas para arriba. Pero yo no le dije eso, yo no le dije eso, sino que yo pegaba las vacas y pegaba hasta con patecabra, que es un trabajoso. Uno llegaba y la pegaba con una puntada común y corriente, encima le pasaba la patecabra. Sí. Y hágale, yo, póngale patecabra a eso y hágale. Sí. Y dijo, ay, Amanda, qué pesa, las pagates con las tetas para arriba. Bueno, es una buena experiencia, ¿no es cierto? Y entonces le dijo, ay, Marina, ¿qué hago? Y yo, no, descalte, vártela, porque ahí tiene un descalificativo, no, dale, va a servir. Me dijo, y no la puede jalar la hebra, usted tiene que coger con la aguja, hilito, pollito, porque no la puede jalar, porque como es patecabra, entonces le va a arreglar el plástico. Quizá la mayoría de programas que hemos emitido tienen que ver con mujeres artesanas. Este particularmente que lo emitimos en el mes de noviembre hace alusión a un hombre tejedor. Un hombre que demostró que después de la adversidad ha tenido que superar muchas otras dificultades para demostrar que verdaderamente hay que tener motivación y mucho interés por querer seguir este legado cultural. Veamos la historia de César y su familia. Bueno, César, muy buenas noches ya, ¿cómo estamos? Bueno, César, ya estuve un rato aquí hablando con Gloria y ella me comentaba que ella aprendió a tejer hace cuatro años. Y ella me expresaba también de una manera muy particular, César, y es que usted también dentro de la casa aprendió a tejer. Y que usted ha desarrollado una muy buena debilidad del tejido negraca. ¿Cree que el tejido, aprender a tejer es fácil o es complicado, César? Sí, es fácil. Sí. ¿Cómo aprendió usted? ¿Cómo aprendió? Viéndola a ella. Viéndola a ella. ¿Usted se le hacía una ahí? ¿Cómo fue? Sí, yo me la he llamado a la de él. Hasta que una vez le dije... ¿Usted, por iniciativa suya, usted le dijo un momento a otro, a Gloria, enséñeme cómo hizo usted? No, le dije... Una vez le dije que yo le ayudo. Sí. Y entonces me dijeron, ¿qué vas a ver? Yo no... Ella no creyó, César, que de pronto usted aprendiera a tejer. No, como que no creía. Pero me echaba boletillas pequeñitas, de dos vasitos. Y ella me la empezaba y yo la terminaba. Sí. Bueno, y ella le calificaba a usted como el tejido, le decía... Ah, sí, me recateaba esto. Le recateaba bastante. ¿Le hacía desbaratar o no? Le lo entregaba yo para que lo desbaratara. Sí. Bueno, pero esas desbaratadas me imagino que a usted, César, le sirvieron para ir mejorando. Como la calidad del tejido, ¿cómo hacía usted esto? Ah, sí. Ya me recate a menos. Sí, ya en este momento lo recate a menos. César, hablábamos que Gloria, yo quiero voltear aquí un poco como el sombrero, es porque, como para que mostremos, Gloria hace como una... La primera parte del tejido. Sí, hasta por acá. Hasta por acá, ¿no es cierto? A veces me entero así. Sí. Y ahí yo lo tengo en el celular. Bueno, y usted en este momento, de hecho, esos sombreros alones que no son muy comunes encontrarlos, ¿usted también aprendió a hacer este trenzado, esta parte familiar? Ella lo aprendió y el mismo día me enseñó. Sí. Bueno, y usted, ese tejido, esta parte del ala, díganle a los televidentes, César, ¿cuántos días se demora usted haciendo un ala de estos? De acá hasta acá. ¿Cuánto se demora haciéndolo? Para ir de las seis y media de la mañana hasta las dos y media. O sea, que podemos estar diciendo que usted en mediodía termina un sombrero. Sí. Pues le termino lo que ella me dé. Exacto. Ella le entrega la parte, pero usted termina la parte del ala. Sí, pues en mediodía. O sea, que usted desarrolla una habilidad muy interesante y o sea, aprendió aquí a desarrollar la parte del tejido. ¿No es cierto que no es muy común ver que los hombres en la cuasta tejan? Sí, no. ¿No es muy común? No he llegado a ver primero. Yo. Ah, pero eso está muy bien. Y usted, sé que por su condición de discapacidad, usted tuvo un accidente y por sentirse productivo, que es lo más bonito de esta entrevista, quiero que Gloria se acerque aquí como para finalizar el programa. Usted y Gloria, como familia, han querido tener como la propia producción de sus ingresos como familia a partir del sombrero aguadeño. O sea, ¿qué siente Gloria saber que su esposo le aprendió a usted el arte del tejido? Y también como familia le aportan para tener para el mercado, para los ingresos y para sacar a Juliana y a Alexander adelante. ¿Qué siente usted, Gloria? No, bueno, una alegría y un apoyo muy bueno, que él me ayude y sí, y que hoy es muy interesante que aprendió a echar el ala. Para usted es muy importante saber que en este momento César, aunque está en la casa, no se aburre, sino que también por iniciativa propia. Aquí soy un momento de autodecirle, Gloria, enséñeme a tejer el sombrero aguadeño. ¿Usted se sorprendió cuando él tomó esa iniciativa, Gloria? ¿Cómo fue eso? Sí, cuando él me dijo es que le ayudo. Ajá. ¿Usted nunca esperaba que él le fuera, nunca se imaginó que le fuera así? No, porque yo nunca le enseñé a echar la vuelta, sino que él como que viendo. Sí, ajá. Entonces yo le entregué el sombrero. Sí. Pues yo le hacía el comiencito. Ajá, sí. Y entonces ya, él ya arrancaba, le echaba una vueltica de dos pares, luego inició con tres pares, luego con cuatro, y así se fue allando. Sí, y él me decía ahorita, antes de que usted llegara, que usted inicio, como que le exigía y le recateaba, ¿eso sí es cierto? Sí, muy sueltico. Muy, muy, sí. Pero él poco a poco sí siente que ya lo hace de buena calidad, o sea, apreta un poco más. César, usted, antes del accidente, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué labores hacía, por ejemplo? Yo había viajado y todo. Sí. Raja, en finca, y ya último, ya la construcción. Ya la última parte como construcción. Ya la construcción. Sí. Y ahora ya se dedica al arte del tejido. Y ahora me dedico a ayudar a ella. Sí. ¿Se siente productivo, César? Pues sí, al menos estamos por ahí, nada más por ahí sentado ya. Sí. Ya no solamente es viendo televisión, sino que también, o sea, que usted ya tiene una hora, unas horas del día precisas para usted, sabe que usted tiene una responsabilidad. ¿Sí? ¿Sí? Ya sé qué me trataba. Bueno, eso es algo muy importante. Que nos demos cuenta como también una familia de aguadas, porque ustedes inicialmente, pues son aguadeños, vivieron en Manizales, regresaron nuevamente aquí a nuestra localidad y en este momento le estamos mostrando como familia que están generando unos ingresos y que aprendieron a tejer el sombrero aguadeño, ¿no es cierto? Cuando salen, ¿tienen tiempo como para compartir en familia? ¿Salen a algún lado? ¿Dónde van? ¿Qué hacen así? ¿Los días de semana? ¿Por qué no todas las son haciendo sombreros? Bueno, salimos al parque, vamos a misa, todos junticos. Sí. Sí. Y si los viernes, cuando no tienen estudio, nos vamos para el parque, vamos a misa de tres. Vamos a mercar. Vamos a mercar, sí. Vamos a mercar. Bueno, hablando precisamente como de esos desplazamientos, César, hay unas barreras de acceso que muchas veces las personas, por ejemplo, en condición de discapacidad, sobre todo en sillas de ruedas, se dificulta. ¿Cómo vemos nuestros recorridos en aguadas? Para César es fácil desplazarse en aguadas o hay dificultades para acceder a algunos sitios, César, porque de alguna manera hay unas barreras arquitectónicas de infraestructura que a veces es difícil que accedamos, hay unas barreras comunicativas y unas actitudinales de las personas. En especial las barreras arquitectónicas, César, ¿sí es fácil el desplazamiento para recorrer ciertos sitios de aquí de aguadas o todavía es difícil acceder a alguno de esos sitios, César? En partes. Por ejemplo, ¿qué parte es difícil acceder en la condición de discapacidad? En las calles, vea la cuadrita ahí, las giradas son malos, ¿no? Sí. Pero si hay partes. Sí, hay partes que por todas las calles no son tan buenas para acceder. No son tan buenas porque la llanta sí se mete en huequito, que para subirlo, por ejemplo, esa falda siempre es durita para subirla y más el que es tan pesado. Eres pesadito, ¿no es cierto? Un peso pesado. Bueno, muchas gracias César, muchas gracias Gloria por haber estado aquí en el programa Tejiendo Historias. Muchas personas sabemos que ven este programa, ustedes se vuelven un referente, de nuestro municipio, para muchas otras familias, que se den cuenta que no solamente las mujeres son tejedoras, sino que también los hombres aprenden a tejer, ayudan en esa labor tan importante. César, y para finalizar, tengo entendido que usted aprendió también a arrepiar, ¿no es cierto? Sí, yo le repito la paja para ella. Sí, o sea, usted, una forma como de colaborarle a ella en esa parte del tejido, usted también se motivó a hacer el proceso antes de tenerla a la paja, o sea, a arrepiarla para tenerla ya realísimo para poder tejer. En la medida que hemos ido avanzando en nuestros programas, hemos ido ingresando otras secciones y especialmente la parte gastronómica no se puede quedar atrás. Casi que algunas tejedoras se atreven a que lleguemos hasta sus cocinas para demostrarnos esos dotes que tienen al momento de preparar algunos alimentos. Este es el caso de Consuelo Murillo, que nos dejó ver cómo en su casa hace un delicioso dulce de victoria. Veamos. Bueno, ¿cómo le parece, Consuelo, que nos metemos a la cocina de su casa? Porque usted me decía, a mí me fascina hacer un dulce, un dulce muy tradicional de nuestra tierra, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en este momento? A ver. Vamos a preparar un dulce de bolo. De bolo, muy bien. Entonces, aquí caemos el bolo, ya lo estamos aquí en este momento cortando en cuadritos, ¿no es cierto? Usted ya lo tiene aquí en su casa. Y nos hemos dado cuenta, Consuelo, que a muchos de nuestros televidentes les fascina cuando nos metemos a la cocina de las tejedoras. ¿Sabe por qué? Porque nos han dicho, es que no solamente las tejedoras se sientan todo un día a ser sombrosas, también son a más de casa, ¿no es cierto? A más de casa. Bueno, ¿y a usted le fascina este dulce? Me fascina, sí. ¿Sí? ¿Por qué le gusta tanto a él? Porque es muy suavecito. Es suavecito, ¿no es cierto? Demasiado suavecito. Y ese dulce lo podemos comer como después del almuerzo, a largo, como hacia las 4 de la tarde. El largo, el largo, sí. Y es lo que usted nos tiene preparado, a Carlos Mariani, para que nos comamos hoy por haberla visitado. Sí, sí. Muy bien. Entonces, ya... Voy a preparar esto bien, sabor. Bueno, muy bien. Entonces, usted ya partió aquí los cuadritos, ya esta parte está partida. ¿Y qué sigue aquí? Después de que nos ha partido un cuadrito, ¿qué tiene que hacer? Lo tengo que echar a la olla. Ah, bueno, que ya tenemos aquí listica como la olla, ya la tenemos aquí como preparadita. Y lo que vamos a hacer a continuación, Consuelo, si me pasa el cuchillito, vamos a depositar, yo voy a ir depositando aquí algunos cuadritos, ¿sí? A la olla. ¿Y cuánto lo tenemos, cuánto lo tenemos que dejar? Vamos a dejarlo acá. ¿Cuánto tenemos que dejar aquí en la olla, bajo cocción, aquí en la estufa? ¿Cuánto tiene que poner usted? Una hora. Una hora. Una hora. Mucha agua, poquita agua. Poquitica agua. Bueno, entonces, vamos a esperar que pasen aproximadamente de 50 a 60 minutos para que veamos cómo se pone delicioso. Y eso va ahí con panela, ¿sí o qué? Sí, con panela. Bueno. Y tiene... Y le voy a echar brevo también. Brevo. Queda maravilloso. Bueno, dejamos que pasen de 50 a 60 minutos a ver cómo nos queda este delicioso, dulce, de duolo. Bueno, Gonzalo, ya han pasado aproximadamente de 50 a 60 minutos. ¿Usted qué está retirando ahí en este momento? ¿Qué está retirando? Estoy retirando la breva. Bueno, ¿y para qué tiene sentido que le coloquemos la hoja de breva al dulce? Porque le da un sabor muy rico. Y o sea que queda como un poquitico de sabor a breva también, me imagino, por la hoja, ¿sí? No, no, sino que... ¿Cómo? Queda con el saborcito a breva también. Bueno, pues... No, sino que tome el sabor. Ay, Dios mío. Claro, usted me va a hacer quemar, pero bueno. No. Mmm. Delicioso. Pero entonces, ¿por qué no antojamos a los telientes? Apagamos aquí la estufa. ¿Listo? Nos venimos con la olla para acá. Acá. Eso, Consuelo. Hágase acá, ladito mío. Esto, esto que está aquí, este colorcito ¿qué es? Esto que está aquí. Esto otro. También es otro, también de Aoyama. ¿Ustedes le también han hecho? Aoyama, sí. Aoyama también. Entonces le doy el lujo a usted que sirva pues ese dulce que quedó delicioso. Muy bien. Pues le cuento que huele delicioso. Aquí está Liliana derritiéndose los dedos. Me está chorreando guavitas. Sí. Muy bien. Eso. Exquisito. Y el olor, delicioso. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a echarle un poquitico de leche. A mí esto me encanta. Me encanta. Listo. ¿Será que antojamos a nuestros telientes, Consuelo, con este delicioso dulce de bolo? ¿Sí? Claro que sí. Esa es la idea. Bueno, entonces usted me recibe aquí uno. Yo le tengo aquí otro. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños tejiendo historias. Cumpleaños feliz. Esto ha sido todo lo que hemos generado durante nuestro primer año de vida. Agradezco a nuestro canal local Teleaguadas, a la corporación Tejedoras y a todos nuestros televidentes que semana a semana, todos los martes, prenden el televisor, en este momento en el canal 8, para dejarse contagiar de todo lo que hacen nuestras artesanas de aguadas. Porque ustedes son seguidores y este programa tiene éxito en la medida que ustedes tienen esa sintonía y piden que las tejedoras lleguen a sus hogares. Entonces nos vemos en una nueva temporada de Tejiendo Historias, esperando encontrar más artesanas y tejedoras de nuestro municipio para llegar a sus hogares y mostrarles que hay mucha calidad de vida, mucha humildad y mucha labor artesanal que mostrar a nuestros televidentes. Hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! El anterior programa